Continuamos en esta edición 782 de Enredando, diría incluso que la comenzamos con las secciones. Bueno, Miquel, ya sabes que el espacio-tiempo es una cosa que a veces se me atraganta. Vamos a hablar sobre ciberseguridad y vamos a hacerlo como siempre con la asociación Euskal Hack, en este caso con Yosu, que va a hablar. Se estrena. Efectivamente, que se estrena hoy con nosotros a Rachaleón, Yosu. A Rachaleón, bye. Sí, un placer estar aquí con vosotros. Pues encantados de recibirte aquí en Enredando. Vamos a hablar contigo de actualidad, del mundo de la seguridad, porque últimamente el barco ha zozobrado un poco, ¿no? Hace ya un par de ediciones hablamos en las noticias del caso de Europa, pero últimamente, la semana pasada, ha habido un caso importante en España con datos de Endesa. Está el mundo en general un poco revuelto en cuanto a filtraciones de datos y ataques, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Es más, casi podemos arrancar con... ¿De qué queréis hablar? De toda la batería de casos que tenemos. Pero sí, o sea, ha estado muy movidito el último mes, prácticamente. Con el arranque de Europa, también afectó a la empresa Okta, que al final es una empresa muy potente de temas de single sign-on corporativos, que al final tienen delegado en ellos mucha parte de la autenticación, de cómo lo autentican y cómo acceden los usuarios a las empresas, muchas grandes empresas del mundo. Por lo tanto, es una situación de cadena de suministro que se conoce en el sector civil, como muy importante, ¿no? Y obviamente Endesa, lo que ha habido la semana pasada, que es un poquito lo que más nos puede llegar a afectar a nivel cercano, ¿verdad? Esa brecha de seguridad que se supone que ha habido, en lo cual se ha filtrado mucho dato de carácter sensible, y pues bueno, ahora qué ver en qué queda, sí. Claro, de hecho, comentábamos así un poco antes de empezar que este tipo de ataques, estoy recordando también alguno que sufrió Euskaltel, que Euskaltel incluso lo llegó a negar y luego tuvo que desdecirse. Son ataques donde quizá no se saca mucha información utilizable en ese primer momento, ¿no? No tengo una tarjeta de crédito, no tengo algo con lo que pueda sustraerle el dinero inmediatamente al usuario, pero son ataques que muchas veces van más allá, ¿no? Que utilizan la ingeniería, o sea, que aportan a ese sistema de ingeniería social, ¿no? A que ya hay un nombre, una dirección y un teléfono quizá circulando, y eso puede ser utilizado para hacer otras llamadas y generar confianza en el usuario, este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, totalmente. Al final tenemos que tener en cuenta que la información es poder, y un poco todas estas brechas de datos sensibles, que aunque a los usuarios finales igual no les parece muy sensible, si has puesto mi nombre, mi apellido y mi dirección de correo, o incluso mi dirección postal, aunque a priori no pueda parecer muy crítico, es información la que conocemos como weaponizable en el sector, ¿no? Que al tener un atacante le da esa capacidad de hacer ataques de ingeniería social mucho más, entre comillas, sofisticados, dirigidos, hacer que la persona víctima sea más susceptible de ponerse a escuchar lo que el atacante le quiere decir, entonces no hay que perderlos de vista, ¿no? Vamos a hablar, en este caso, ya que me has dado el menú, te voy a coger el plato de Air Europa, ya lo comentamos hace un par de programas, Air Europa había detectado y notificado a sus clientes una filtración en los números, en los CVVs y en las fechas de caducidad de las tarjetas que se habían utilizado, no comentaban en qué periodo para hacer pagos en su página web, y a priori lo analizamos en su momento como una cuestión grave, pero claro, ¿qué alcance tiene en concreto? Sí, al final uno del ruido que hizo sobre todo Europa cuando hubo la noticia fue un poquito la contundencia, ya hemos, de la noticia, ¿no? Estamos muy acostumbrados a mucha brecha de seguridad en la cual se han expuesto datos sensibles de nombres, apellidos y direcciones de correo, claro, pero cuando hablamos ya de datos de tarjeta, a la gente cuando afecta en cierta medida su bolsillo, psicológicamente mete más miedo, ¿verdad? Y claro, el nivel de contundencia que fue esa noticia de que lo que básicamente les llegó a los usuarios, víctimas, fue cancelar vuestras tarjetas de crédito, porque se han visto expuestas, pues tienen mucho peso, ¿no? En cuanto al alcance, pues realmente no es público, pero sí hay fuentes bastante fiables que cifran aproximadamente en 100.000 usuarios los que han recibido ese correo de Aireuropa, así que estamos hablando de un número de usuarios víctimas bastante importante, realmente muy alineado a lo que suele pasar cuando afectan a aerolíneas estos ciberataques y además, por el volumen de usuarios con los que trabajan. Claro, y además, bueno, es una fuente también verificada, ¿no? Que esto podría ser otra cuestión a comentar, que se sabe que esas tarjetas funcionan. Entonces, sí que ha sido muy alarmante. También comentábamos en su momento en qué había consistido el ataque y lo decíamos antes también, ¿no? Se nos hacía muy raro el que de repente en una cuestión que es una pasarela de pagos que muchas veces está verificada por un agente externo, incluso que casi siempre no es parte de la empresa, es otra empresa, es una pasarela de pagos externa, hayan concedido un atacante acceso y hay inyectado código. Se nos hacía muy raro. Sí, al final, este tipo de ataques, pues lo dicho, como hemos comentado, nada es público, estamos echando muchos tiros al aire para ver de dónde puede venir, pero generalmente por lo que huele es lo que habéis comentado, un ataque de inyección de código, que generalmente lo que se denomina este tipo de ataques son formyacking, esto es, digamos, entre comillas, secuestro de los formularios, o web skimming, ¿no? Que básicamente, a muy alto nivel, lo que se produce es en los formularios de pago que tienen las compañías, que para todos son conocidos donde nos piden meter nuestro número de tarjeta, nombre de apellidos y ciertos datos como el CVV y el tema de la calcilla de tarjeta, pues el atacante inyecta un código por detrás, generalmente el código JavaScript, que lo que básicamente está haciendo es que nosotros cuando estamos escribiendo y le damos a enviar, ese código se ejecute y está enviando esos datos altamente sensibles a un servidor controlado por el atacante. Claro, es un ataque que realmente ni el usuario puede detectarlo porque está realmente navegando en la web legítima y también para la organización es algo bastante complicado de detectar porque al final, me refiero, es un código que está quedándose en el navegador del usuario, no está pasando realmente nada en servidores de la propia organización, ¿no? Pero bueno, lo dicho, también comentando un poquito alto nivel, este tipo de ataque también es, por decir, similar, pero al que sufrió British Airways en el 2018. Por lo tanto, este tipo de ataques de Ford Jacky no son nuevos y en principio tampoco deberían serlo para el mundo de la aerolínea. Pues la verdad que sí. Igual no profundizamos más en esto, pero se me sigue haciendo muy raro el que de repente, entiendo que es por una vulnerabilidad, sea una persona externa capaz de escribir código en una página web. Eso me flipa un poco la cabeza, pero efectivamente ocurre y por eso también un poco la insistencia en que todos los sistemas y especialmente si los tenemos expuestos a Internet, tienen que estar actualizados porque muchas veces se corrigen ese tipo de cosas que no comprendemos muy bien, pero se corrigen con esas actualizaciones. Sí, efectivamente. Al final es lo que comentamos. No conocemos el vector de ataque tampoco cual ha sido, pero puede ser, desde lo que habéis comentado vosotros, una vulnerabilidad conocida, me refiero a que un servidor era vulnerable y por ahí entró, pues un ataque de cero de y de libro también, que realmente no es una vez conocida, pero un atacante que quiere atacar a Aeropuera, una compañía con peso, se gasta tiempo en identificar y en aprovecharla o puede ser directamente los famosos ataques de cadena de suministro, que al final es un third party, un proveedor de Aeropuera, el que se ha visto comprometido y de manera indirecta, pues al final ha acabado llegando a sus servidores, actualizando el código con código malicioso y ahí ha aparecido. En este caso, ¿qué consecuencias podemos ver para la aerolínea? Porque muchas veces en este tipo de cuestiones hablamos de datos personales y ahí entra la Agencia Española de Protección de Datos, pero también hay otras cuestiones respecto a si han sido suficientemente ágiles en la notificación, incluso normativa bancaria. Efectivamente, sí. Al final, cuando hablamos de datos con tarjetas, entramos en un mundo del reglamento normativo, llámosle de PCSS, que es un poco el que se encarga de controlar la seguridad de todo lo relacionado, digamos, al pago con tarjeta. Aquí, principalmente, hay varias cuestiones, como comentabais. Al final, aquí hay que reconocerlo. Aire Europa ha sido, en principio, bastante ágil en la notificación del ciberataque y eso le va a ir mucho a su favor de cara a que luego cuando entren auditores externos a verificar qué ha pasado y tengan que determinar la cuantía de la sanción, porque seguramente la vaya a tener, pues esto va a hacer que se reduzca seguramente mucho esa cuantía. Pero lo dicho, al final, ahí, hablando, y repito, de entorno PCSS, como estamos hablando, cuando está relacionado al tema de pago con tarjetas, ahí tendrá que entrar el consil, que en concreto es PCSS, hacer una auditoría de realmente qué ha pasado y, obviamente, depurar responsabilidades y determinar a ver quién tiene la culpa en toda esta ecuación y, en concreto, tras eso, determinar a ver cómo afecta a Aire Europa. Pero sí, en concreto, Aire Europa aquí, entre comillas, podemos decir que ha sido, teóricamente, ágil a la hora de responder, sí. También habrá que ver un poco cuál es la posible responsabilidad en lo que pueda surgir o suceder después, ¿no? Con estos datos es bastante fácil intentar hacer una compra o realizar algo que tenga un impacto económico para la persona. Hablaremos más adelante en otros programas, en concreto, de delitos informáticos y de estafas propiamente, ¿no? Pero, claro, en Europa, digamos que por omisión ha permitido que esos datos se publiquen, igual hasta los propios bancos o el sistema bancario, yo qué sé, Visa, Mastercard, le dicen, oye, esta estafa no la voy a pagar yo, porque al final ha venido de tu filtración de datos. No sé si llegan hasta ese punto tampoco, hasta esa profundidad. Tened en cuenta una cosa, que los que van a hacer de policías, en parte, en toda esta ecuación, que es PC y DSS, ¿quién tiene por detrás? Tiene a los grandes como Visa, Mastercard y compañía, que son realmente los promotores de la normativa. Es más, son ellos los que hacen ese requisito de seguridad a las organizaciones para decir, como vas a hacer pagos de tarjeta con mis tarjetas, y como esas tarjetas luego van a viajar por mis redes interbancarias para procesar los pagos, te exijo, no te recomiendo, te exijo que cumplas con unos requerimientos de seguridad que van a ser auditables contra esto, qué especie de DSS. Pero sí, está claro, que al final hay luego, es lo de siempre. Al final, en grandes empresas, pues ya sabemos lo que puede acabar. Que las multas se vean reducidas, que salgan por otro lado de alguna forma, pero bueno, eso al final, teóricamente, lo veremos con el tiempo, sí. Y ya un poquito para terminar, un par de recomendaciones que les podamos dar a personas que se puedan haber visto afectadas por este ataque o este tipo de ataques. Pues bueno, la recomendación sería, obviamente, si nos ha llegado el correo de Europa, hacerle caso, me refiero, porque si nos ha llegado es porque teóricamente en la ventana temprana en la cual ellos estiman que las tarjetas han visto prometidas hemos hecho un pago, pues obviamente, agilizar un poquito el proceso de cancelar la tarjeta. De todas formas, me refiero, no acabaría de fiarme de esperar a la notificación. Yo recomiendo a los usuarios, me refiero, de que primero verifiquen si tienen guardado, de alguna forma, en su página o en su cuenta de Europa, los datos de tarjeta. Y en caso de haberlos, pues bueno, que evalúen la posibilidad incluso de cancelarla sin que les haya llegado la notificación. No podemos saber realmente todavía qué alcance ha tenido la brecha ni tampoco cómo, a cuánto ha querido mojarse ir Europa. Al final, otro tema es, obviamente, no hacer caso, que se hagan escuchado en estos podcast, por nuestra parte, muchas veces, no hacer caso al mítico mensaje que te viene del banco vía SMS, etcétera, etcétera, porque realmente nadie nos va a pedir códigos para verificar transacciones y demás vía SMS. Al final, y es el momento clave para que alguien coja esas tarjetas, procese un pago y nos envíe un correo de smithing diciéndonos, oye, somos el banco Santander, dame el código que te ha llegado. Al final, estamos en un momento en el cual puede haber mucho ruido para los usuarios en ese sentido por un poquito el ataque en sí. Luego, obviamente, si se identificamos de alguna manera algún tipo de acceso, uso no autorizado a las tarjetas y demás, pues bueno, revisarlo, hablarlo con el banco, obtener ciertas evidencias y plantear el poder de denunciar eso a la policía. Y ya por último, ya para acabar un poco, pues ya un poco fuera de esto, que no tengamos esa sensación de seguridad, de, oh, si hasta ahora se ha visto filtrar mi tarjeta y nadie la ha utilizado, es que estoy seguro. Cuando hablamos de tarjetas de crédito hay que tener un poco cuidado, por una razón. Las tarjetas de crédito generalmente suelen ir luego en batches, que llamamos, en ciberseguridad, que al final lo que hacen los atacantes es recolectar un montón y ponerlas luego a la venta en ciertos mercados de la D-Web y similar, en las cuales cualquiera teóricamente puede ir y comprar esas tarjetas de crédito. Entonces, lo dicho, que no tengamos esa sensación de seguridad de, oh, se han filtrado, nadie la ha utilizado, es que yo no estoy afectado, ¿vale? Porque podemos tener un susto en unos meses todavía. Efectivamente. Pues la verdad que es muy interesante este tema, también hablando de la actualidad y hablando en concreto del ataque que sufrió hace ya algo más de un mes en Europa. Ya para terminar, Joshua, recordar que esta sección llega de la mano de la Asociación Euskalhack. Sí, sí, eso es efectivamente. Euskalhack, como ya sabéis, es una organización sin ánimo de lucro afincada en Euskadi, cuyo objetivo es promover la comunidad y la cultura en materia de seguridad digital, ¿vale? A lo largo del año participamos y programamos múltiples iniciativas divulgativas y, obviamente, podéis enteraros sobre ellas y, por supuesto, saber un poquito más de nosotros en www.euskalhack.org. Pues efectivamente, ahí queda la página web. Yo soy Oscar Ricasco por venir enredando y nos escuchamos pronto. A vos, bye.